tiene con la glucosa alterada, ciertamente ya tiene triglicéridos alterados, tiene HDL alterado, tiene presión arterial alterada, y eso es algo que tiene que ser visto globalmente para no llegar al punto en que voy a utilizar, ojo, con todo respeto, medicamentos costosos y cuyo exacto mecanismo no conocemos bien todavía, porque cuando yo hablo de un inhibidor del cotransportador de glucosa, estoy hablando también de un inhibición del cotransportador de sodio, y en el EMPA-REC, el principal desenlace que fue el compuesto, se dio por disminución de pacientes en falla cardíaca, así que el efecto de pérdida de volumen plasmático fue mucho más importante que el efecto sobre glucosa. Y ahora, yo termino, y ahora efectivamente el espacio para este tipo de fármacos, que además de eso comenzaron a ser desarrollados hace 50 años, no es que sea de lo último, probablemente está relacionado más con volumen plasmático que con el control de glucosa. Yo diría que, Patricio, para hacerlo divertido esto, porque está muy aburrido, el tema es, te puedo invitar al ciposión, claro que tú vas a decir que está pagado y por eso está en medio sesgado, pero no es cierto lo que tú dices, pues. El estudio clínico de EMPA-REC no fue un estudio con incidencia cardíaca para empezar. Y el 90%, no, 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 es que eso no es cierto, pues. Lo tengo acá. El EMPA-REC no tenía pacientes con incidencia cardíaca. Por ahí sacaron un 10% por clínic. No, pero eso no fue cierto, pues. Porque no fue diseñado para eso. Sacaron por clínicas que supuestamente tenían incidencia cardíaca. Pero espérate, pues. El ensayo clínico fue para ver puntos compuestos en pacientes de alto río de prevención secundaria. Y por ahí sacan el juego de que 90% no tenían clínicas de incidencia cardíaca. Pero no tienen seguridad porque no es un estudio diseñado para eso. Y había un 10% que aparentemente sí tenían incidencia cardíaca por clínica. Y cuando sacan el beneficio, para colmo, el beneficio fue similar. Igual fue el beneficio, desde el punto de vista de mortalidad total. El estudio lo tenemos claro. O sea, no hay por qué, no es que, también uno no puede ser tampoco decir, no, porque la industria me paga, yo voy a hablar así. No, pues el estudio está ahí, tú lo puedes leer. O sea, algo que uno no le crea. Ya al investigador, ya es otra cosa, ya. Si uno ya le dice que yo no le creo, yo no te creo, es como decir, yo no le creo, yo no te creo, pues. Ya no le creo, pues. Pero hay una cosa que debe quedar. Clara, los inhibidores de SGLT2 no bajan significativamente el volumen intravascular. Lo que bajan es el volumen intersticial. Y por esa razón es que no activan los sistemas neuromorales y es otra de las ventajas. No es un diurético mágico, porque no es a través de ese mecanismo. Hay que tener cuidado con eso, porque ciertamente cuando uno comienza a hablar de esto, comienza a entrar y dice, ¿y cómo es el mecanismo? Pero nadie le va a saber el mecanismo. Los estudios no fueron mecanísticos. Estudios son estudios clínicos. O sea, por más que uno quiera sacar la teoría, hay mucha gente muy famosa que trata, lanza su hipótesis. Esta es mi hipótesis. La más interesante, que me pareció curiosa, es el Insuti, que era un prestigioso en lo que nos lo saca. Dice, no, la mortalidad está explicada, ¿por qué? Por el hematocrito. Esa es mi hipótesis. Y está publicada. ¿Y quién va a dar respeto a ese? Me cuento lo que es famosísimo. Sin embargo, no es cierto, pues, porque no es… Y no saca mucha hipótesis. No hay historia. Pero espérese un ratito, por favor. Permíteme, porque esto sí es necesario aclarar. Lo que dio significación en términos de disminución fue el compuesto. Entonces, yo tengo como punto de desenlace, para quienes hacemos investigación clínica, es fundamental que desde un principio tengamos claro los puntos de desenlace que van a hacer que el estudio sea positivo o no. Entonces, fue positivo el estudio clínico, pero me permites terminar. Entonces, el desenlace fue un compuesto, de ese compuesto que incluía stroke, que incluía infarto agudo de miocardio, que incluía muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, ¿cierto? Cuando se hizo el análisis secundario individualizados, no disminuyó stroke, no disminuyó infarto agudo de miocardio, lo que disminuyó significativamente fue falla cardíaca. Lo que es interesante de todo esto, mire, de la discusión, un estudio que estaba diseñado exclusivamente a ver si mataba más o no que el placebo. Ese era el objetivo del estudio. Este es un estudio que fue diseñado para ver si esta droga mataba más que el placebo para ser aprobada o no por la FDA. Y lo interesante es que todos estos datos ni siquiera la casa comercial ni los investigadores se la planteaban. ¿Por qué? Porque simplemente era un estudio de una población, esto es importante, te lo claro, qué población hablamos y qué población tenemos, 60 años de promedio de edad, 10 años promedio de duración de diabetes, 10 años de duración de diabetes, todos con enfermedad cardiovascular severa, todos, 80% con tratamiento antipartensivo con ECAS, 80-90% tratamiento con estatinas, 80-100% con tratamiento con aspirina. Era una población hiperseleccionada en que su hemoglobina glicocidada promedio era 8% y su presión sistólica, si no me equivoco, eran 136 y los lípidos estaban en valores totalmente ideales. Esta población ideal recibió dos PEPAS, una que se llamaba placebo, perdón, una que se llamaba placebo y la otra que se llamaba EMPA. Y los resultados son los que nos tienen en esta discusión. Yo quisiera que Félix, porque, a ver, aquí hay una visión endocrinológica y una visión cardióloga. Pero esto es como los políticos, son menos cardiólogos pero mandan más. No puede ser así, déjenos hablar. Prescriben más, prescriben más. Los invito a mi charla de SGLT2 mañana, se me están tirando la charla. Es organizar la idea para que los que no manejan esto lo entiendan. UCAPDS, paciente de reciente inicio con metformina, dieta, ejercicio, mejorar la hemoglobina disminuyó todo, le fue muy bien. A los 10 años salen tres estudios grandes, el ACOR, el BAD y el ADVANCE. Tratan de bajar la hemoglobina glicocidada y no les fue bien. La teoría era porque llevaban ya 10 años de evolución y probablemente la glicación de esas proteínas no se podía mejorar de un día para otro. ¿Qué es lo nuevo? Unos estudios diseñados para seguridad cardiovascular con todas las pepas del mundo en cuestión de presión arterial, lípido, etcétera. ¡Oh sorpresa! Disminuye el riesgo cardiovascular. Y eso es lo que nos tiene confrontados aquí porque no se lo esperaba absolutamente nadie. Y entonces ha salido una cantidad de grupos a tratar de explicar los beneficios de estos nuevos medicamentos. Que si es para prevención primaria o es para prevención secundaria, es una discusión interesante. Félix ya ha mencionado de que podemos estar hoy bien, mañana estar infartados. Y es difícil ponerle un punto de corte a dónde comienza la enfermedad aterosclerótica. Si yo tengo un paciente que no ha sido infartado y yo le tomo una placa de toras y le veo placas en la aorta, ¿eso es enfermedad cardiovascular, sí o no? Claro, en los estudios fue no, porque no tenían un evento. Entonces, se pone una discusión difícil. Lo importante es que después de bajar la hemoglobina glicosilada, aparecen unos estudios que demuestran que a pesar de ser todo, unas drogas disminuyen el riesgo cardiovascular. En pacientes seleccionados que eran las características que tú has dado. Ya con eventos cardiovasculares, unos con más o menos tasa de filtración glomerular, unos más o menos con enfermedad cardiovascular establecida o no, como el Dikler y como el Rewind. Y en eso va la discusión. Y que los SGLT2 marca una pauta, marca una pauta, no solamente en la enfermedad cardiovascular, sino en la enfermedad renal. Y dentro de lo cardiovascular tenemos que meter la falla cardíaca. Y en falla cardíaca no hay discusión. Y si yo, como dice el doctor Efraín Gómez, un cardiólogo muy prestigioso, dice, si desde el otro día un paciente diabético ya tiene una droga esta, yo estoy actuando sobre falla cardíaca, que es lo que más costos le genera al país en términos de hospitalización. Y ya estoy disminuyendo la progresión a la enfermedad renal y eso es buenísimo. No, esto está politizado, tranquilo, pues. Yo no sé qué están leyendo ustedes, en verdad. La verdad que ya estoy confundido ya. Yo haría una pequeña encuesta acá en esta mesa, rapidito nomás. ¿Creen en los resultados del EMBARREC? No, no, pues, pero hay que partir de un punto principal, pues. Porque si no crees en el estudio, no podemos discutirlo. Porque yo voy a decir, y es respetable, va a poder decir, yo no creo en el EMBARREC, pues. No te creo, no le creo así, man. Y tengo todo el derecho de decir que no le creo. Que armó todo eso y ya, hizo un espectáculo y no, no le creo. Pero acá estamos partiendo. Si le creemos el estudio, entonces léanlo bien, pues. Número uno, el estudio no fue diseñado por insuficiencia cardíaca. No, no, si nadie discute eso. Pero me acabas de decir que te, sí, y que dice que Efraín, que Efraín no ha dicho eso, por cierto. Pero aguanta, pero no, pues, que también está mal, pues, Patricio, pues. Te estoy leyendo acá, mira. El punto compuesto no fue insuficiencia cardíaca, compadre. No, no está hablando de Dicler. Espérate, pues, estamos hablando de EMBARREC, no estamos hablando de Dicler. Déjenlo hablar. Ahora, el EMBARREC, su punto compuesto era muerte, o sea, estás muerto, pues. No hay vuelta que darle. O estás muerto o no estás muerto. Stroke, infarto. Ese es su punto compuesto. Patricio, no puedes llegar, si está acá está la publicación. Está la publicación, Patricio, te lo regalo si quiere la computadora. Pero no puede ser, pues. Ese es el punto compuesto. Y ese fue el que se redujo. Cuando vieron las curvas, no hicieron ningún subanálisis, era mirar uno más al estudio, porque tú terminas de un punto compuesto. ¿Por qué hacen punto compuesto? Por trampa, pues, nada más. Porque como saben que puede fallar, mejor me busco un punto compuesto a ver si le pego en los otros. Y lo que pasó es que de esos tres, el que impactó fue muerte. Eso era lo sorprendente. Ya había algo interesante de los endocrinólogos. Porque por primera vez demostraron que una droga, o una familia, impacta en mortalidad incuestionable, porque la curva la tirada toda por mortalidad. El secundario fue insuficiencia cardíaca, pero aguanta ahí. No es cierto de prevención, y estoy seguro que Efraín no ha dicho eso, que previene insuficiencia cardíaca. Eso no se ha demostrado. Recién el emperador va a querer demostrarlo, pero lo que se demostró fue hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es diferente. Es que es mortalidad, pues te jala todo. Tú sabes muy bien, claro, pero estás muerto, pues. Es mortalidad, por mortalidad, eso es lo que estás jalando. Eso es lo interesante del estudio, que demuestra impacto en mortalidad. Entonces, esa mortalidad te la jala. Y el estudio no sabía, tú no sabes cuánta esa gente tiene insuficiencia cardíaca. Tú no sabías eso, porque no estaba diseñado para eso. Entonces, hay que leer con cuidado. Yo les invito a un Jack que han publicado hace poquito, de un análisis crítico de los seis mega ensayos más interesantes. Y le dan con palo a los ensayos clínicos, porque es un análisis estadístico crítico. Por lo menos, los ejes CTL2 salen más o menos a flote, pero igual les dan bastante crítica sobre sus resultados. Pero hay que hablar con claridad. Yo creo que es indiscutible que hay un desenlace interesante de mortalidad. No fue diseñado para mortalidad específicamente, pero fue con el compuesto. Stroke no lo impactó, infarto no lo impactó. Pero sí hubo mortalidad disminuida. Pero no fue por insuficiencia cardíaca. Nadie sabe que fue por insuficiencia cardíaca, si no fue diseñado para eso, ¿cómo vas a saber que era insuficiencia cardíaca? No sabía que era insuficiencia cardíaca. Y lo otro rescatable es que es prevención secundaria. Toda esta gente involucrada en Emparec, toda esta gente había tenido evento. O sea, prevención secundaria. Ahí era incuestionable. Cuando comienzan a cojear, por eso les invito, yo les invito antes que Jorge al invento el mediodía, pero cuando empiezan a caer ya los otros, con Canvas y con DeClerc, comienzan a atreverse a ver si le pego a la prevención primaria. Y fallan. Y fallan. Entonces, eso es lo que uno sabe claramente. En prevención primaria es una gran discusión. Que me vienes con que si tiene muchos factores de riesgo, mejor le doy. Sí, pues, pero no está demostrado. Lo que sí me parece muy angustiante, yo respeto el hecho mismo, yo trabajo en un hospital público de gente muy pobre, pero decir, sí, pues, depende de donde trabaje. Si tienes plata, te doy lo mejor. Si no tienes plata, te doy lo que hay. Sí, pues, eso tenemos que hacer, la vestimosamente, pero es bien penoso eso. Es penoso eso. Eso no debería pasar. Estamos en una discusión académica y si creemos en ese ensayo clínico, al paciente diabético con evento, debería beneficiarse con eso. Eso es lo que a mí me parece raro, ¿por qué no se acepta eso? O sea, que vamos a decir, no por costos, porque mucha plata, pero no es tan cierto eso. Porque en clínicas o en sector privado, hay gente que no lo deja. En los quinólogos y carreros que no lo dejan, no lo indican, a pesar de que tienen recursos. O acaso me van a decir que todos los que trabajan en plata privada, a todos les dejan EMPA o DAPA o CAN, o como quieran ponerle, cualquiera que quiera ponerle. Entonces, ese es un tema bien dramático. Pero también es un problema académico. En Colombia, en Colombia, todas estas drogas son free, gratis, las da el sistema de salud y no se formulan los SGLT2, se siguen formulando los DPP4. Claro, eso es una inercia, una inercia académica, no sé lo que está pasando, pero ya los tenemos hace tiempo, los podemos formular y siguen formulándose los DPP4 a pasar de los beneficios bastante claros de recibir un SGLT2, ¿no? En los Estados Unidos, la utilización de drogas, si tú ves al médico primario o al médico endocrinólogo, el cardiólogo recién está aprendiendo a usarlos. Y algunos, porque otros no más que tienen. El médico primario no utiliza GLP1-SGLT2 no más del 14% y sigue utilizando la metformina, la sulfoniduría, el DPP4. Los endocrinólogos, el 44% después de la metformina usa un GLP1. Y los SGLT2 en los Estados Unidos está bajando. Después del EMPARREC subió a 15% de la población, actualmente está en 11, 12%. Y el GLP1 actualmente está en 16, 17%. Entonces, se usa más GLP1 que SGLT2. Y a pesar del DECLARE y el EMPARREC, la utilización de SGLT2 ha disminuido en los Estados Unidos. Hay una cosa que yo quería comentar en este sentido, que es que en todas las drogas, en todas, sin excepción, desde los IECA para falla cardíaca, beta bloqueadores, espironolactona, hay un tiempo que se llama la fase, hay un intervalo entre la información científica y la aplicación clínica. Y ese intervalo anda entre tres a cuatro años aunque saques una droga extraordinaria. Y lo mismo hay para el lavado. Cuando un medicamento como los ingresos de PP4 tiene todas las limitaciones, pero tuvieron un muy buen marqueteo, hasta que la práctica clínica se acople a la información científica para desaprender, porque en la vida hay que aprender y desaprender. Y cuando se necesita desaprender también se necesita tiempo. Dale tiempo y vas a ver que en tres años las cosas son diferentes. Indudablemente, mire, yo presenté el consenso de diabetes en el ACE este año, ¿verdad? Y posiblemente falta tres o cinco años más. La limitación de GLP-1 y SGLT-2 en el mundo entero es acceso y costo. Es costo. En Colombia está quebrado todo. Pero es costo. Si tú vas a India, la utilización de GLP-1 es menos del 2% de la población. Costo. Si tú vas a África, ni lo conocen. Lo mismo con SGLT-2 porque cuesta 100 veces más. Entonces, yo sé que, yo vivo en los Estados Unidos, ¿verdad? pero hay 28 millones de personas sin seguros.